Amiga del universo Como una paloma blanca vivo volando Y yo no tengo fronteras ni mía y dolor Camino por las ciudades llevando al higiene Las notas inolvidables de mi canción Soy esa paloma que se anide en tu cama Buscando de tus brazos una nueva ilusión Soy esa paloma que cierra la esperanza Y a tu lado descansa porque soy el amor Soy paloma de cristal En mi no hay odios ni maldad No tengo que ayudar hasta me olvido de mí Soy un robo de algodón La nota fiel de una canción Soy la paloma que volará toda la eternidad Música Música Soy esa paloma que se anide en tu cama Buscando de tus brazos una nueva ilusión Soy esa paloma que cierra la esperanza Y a tu lado descansa porque soy el amor Soy paloma de cristal En mi no hay odios ni maldad Y cuando tengo que ayudar hasta me olvido de mí Soy un robo de algodón La nota fiel de una canción Soy la paloma que volará toda la eternidad Soy paloma de cristal En mi no hay odios ni maldad Y cuando tengo que ayudar hasta me olvido de mí Soy un robo de algodón La nota fiel de una canción Soy la paloma que volará toda la eternidad Música Música